Bastante. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy caliente, caliente. Sí, sí, hace mucho calor hoy. Sí, tejas y verano. Pero también estamos celebrando. Sí, estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la vida de los jóvenes en Dallas. Que claro, que claro que celebramos. Celebramos sus vidas. Y todos los jóvenes que no tenían familias o un lugar para dormir. Y anoche vamos a dormir aquí. Aquí en los... En este parque. En este parque. Wow, wow. Interesante. Entonces, hay jóvenes que no tienen casas en Dallas. Sí, muchas jóvenes. Sí. Y es un problema...no...tod... ¿Por qué crees no tienen casas? Porque su familia se abusa o... Sí, este se pasa. Sí, este pasa y... Y me he oído que se pasa mucho más este año. Sí. Por el pandémico, ¿no? Por el pandémico y todos están en la casa y no puedes ir. Bueno, entonces, este es el segundo año que estás celebrando esta cosa de Promise to Care. No es el segundo, pero... ¿Es el primero? Este... no es el primero. Es el... Treinta y siete años. Treinta y siete. Para Dallas. Para Dallas. Sí, para Dallas. Muy bien. Y Promise House. Qué celebración. Muy bien. Sí, muy bien. Y... ¿Sabes una pregunta? Otra pregunta. Había un evento así el año pasado? No. No. El año pasado no podemos. Entonces, había un evento hace dos años. Hace dos años. En dos mil veinte... No. Dos mil diecinueve. 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 Pienso que sí. Pienso que sí. Sí. Pienso que sí. Nosotros... Y en este año había... ¿Cuántos jóvenes sin casas? Cuántos jóvenes? Uh... Menos o más que un mil. No creo. Más. 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 Ah. Menos que más o de un mil. Hace dos años. Pienso que más. Ok. Ok. Pienso que más. Pero, pero... No estoy seguro. No estoy seguro. Ok. Yo tampoco. Pero hay alguien que lo sabe, ¿no? Sí. Seguro que hay alguien. Sí. Hay alguien. El internet. Sí, sí, sí. Siempre hay el internet. Este es. Bueno, muchas gracias. Sí. Y tienes algo más que quieres compartir. Ah. 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 Podemos dar dinero a esta... Sí, sí. Y podemos ir a Promise House. No sé si este va a funcionar. Pero a lo mejor. Sí. promisehouse.org. No estoy seguro. Sí. En el internet promisehouse.org. Y podemos dar donaciones a estos jóvenes. Donaciones en dinero, pero también de tiempo, ¿no? Sí, de tiempo a dar su tiempo. Amor. Amor y respeto. No, pero no puedes dar amor como un regalo. Es un sentimiento. Sí. Pero es muy importante. Sí. Para, bueno. Nosotros. Sí, para ser feliz y para dar la felicidad. Sí, claro. Sí. Sí, ya. Bueno, felicidades. Un año más. Un año más con más que un mil jóvenes sin casas en Dallas.